Hace unos días, como te informamos en la neta noticias, Moni Vidente aseguró en su sección la ruleta esotérica, de hoy, que este 2019 que las personas deberían orar, pues, a pesar de que será el año del arcángel Miguel, el demonio Luzbel estará presente. Asimismo, explicó que varias celebridades tendrían un gran cambio en su vida. Una de ellas fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien, de acuerdo con ella, se convertiría en padre de una niña. Ricky Martin últimamente ha estado en la polémica de que a lo mejor se separa de su pareja, pero no, señores. Yo veo que siguen juntos y veo que para octubre o diciembre va a ser papá de una niña preciosa, igual a él, fueron las palabras de Moni. A través de su cuenta de Instagram, Ricky Martin informó a todos sus seguidores que él, junto con su pareja, J. Juan Josef, se convertirían en padres de una pequeña, a la cual llamaron Lucía Martin Josef. Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña, esto ha sido, sin duda, un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos, como J. Juan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos por poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. Algunas de las predicciones que más estremecieron a las personas fueron en las que mencionó a celebridades mayores de 70 años, tales como Manuel el Loco Valdés y Javier López, Sabelo podrían tener un 2019 turbulento. Con información de YouTube, Multimedios e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!